Es muy importante poder uno regalarle un libro a un niño de una comunidad lejana, como el Bauqués, como el Providencia, porque si uno logra que ese niño se enamore de ese libro, que se siente a leerlo y que lo disfrute, primero lo está alejando de la calle, le está mostrando un mundo que no conocía. Me parece importante regalar un libro a un niño porque es abrirle un universo de ilusión, es abrirle una puerta a la imaginación y por tanto fomentar su creatividad y su crecimiento como persona. A todas partes de Colombia vamos a llevarles estos pequeños regalos, estos pequeños regalos que son una pequeña parte del mundo que ustedes van a tener en sus manos. Pues imagínense que estos libros están haciendo un enorme viaje para llegar a ustedes y no existirían si ustedes no los abren y no los leen. Bueno, ahora sí este libro le va a llegar a un niño en cualquiera de nuestros 32 departamentos. ¡Qué curiosidad saber a dónde va a llegar! El libro que a mí me regaló se llama Insectos, un mundo extraordinario en primer plano, que habla sobre los animales, grupos de insectos. Yo voy a compartir con mis compañeros cuando nuestros profesores les dé alguna actividad sobre esto, sobre el tema. Aquí los niños están muy escasos de libros y más con esos libros muy bonitos, con dibujos. Los locos son grandes, trabajadores. Yo les leo allá, les cuento así, les cuento y si tengo un libro y ahora más que les regalaron eso, antes de dormir ya dice que les lean cuentos. Agradecerle al Ministerio de Cultura por esta campaña y a todas las personas que de una u otra forma se hicieron presentes con esta donación. Personas que no conocen esta comunidad siquiera ni se imaginan cómo es esto por acá. Y donar un libro para estos niños indígenas donde no existe esa cultura de leer, donde en una casa no hay ni siquiera una hoja de periódico viejo para que los niños lean. Estoy contento de recibir este libro y le agradezco mucho.